hey amante del pez bienvenido a un nuevo vídeo pues en esta oportunidad vamos a probar a las mejores versiones de los psycho moment de japón ok esta cuenta obviamente no es mía es gracias a mi amigo willy de mi clan que le mando un fuerte abrazo como pueden ver tenemos a nakata a miura las dos versiones y a cubo que solamente este vídeo vamos a probar las mejores versiones por ejemplo a miura de 96 y a cubo de 99 impulsados listos chicos como puede apreciar primero vamos a ver a nakata voy a recortar algunas partes algunos juegos ok voy a poner lo más importante para no ser largo el vídeo pues no vamos a ver cuánto dura el vídeo y ojalá que esperes y si ustedes quieren tirar por este nakata por cubo por vibura mira este vídeo y al final te voy a dar mi percepción listo bueno chicos como pueden apreciar primero es nakata de 97 impulsado ok como sale sale bien ok vale son buenos está bien está bien y ya pues chicos vamos vamos ya saben que nakata de bola dorada juega en la liga japonesa ok es brasilero ok si no han sabido es nakata es brasilero listo ahí está kafu messi ahí está y nada más chicos espero que disfrute este vídeo ok y dígame si han sacado van tirado por estos hay como de nakata de miura o de cubo si no han salido con cuánta moneda han sacado se le agrada cuál le gusta más en el futuro si sale nuevamente van a tirar pues no sé chicos déjenme en su comentario todo lo que opinan de estos hay como me ok como puede apreciar como ya dije gracias a mi amigo Willy que es de mi clan le mando un fuerte abrazo ella sabe que lo aprecio bastante y nada más chicos ok como puede apreciar nakata defiende más defiende que ataca no sé depende de ustedes cómo juega de repente le gusta más a mí me prefiero un mp que suba mucho que no se quede en la mitad para abajo quiero que sea la mitad para arriba y está nakata ya falla en topazes pues su velocidad más o menos no es tan rápido que digamos ni tan lento pues sí se puede se puede se puede apreciar ahí está forlán y palazo se defiende como dije no es tan rápido ni lento pero hay mejores creo yo no hay mejores pero hay que probar ok ahí estaba pelotazo para forlán bien acá listo chicos ahí está no tiene vía ira para llegar llegar para por la está nakata que hermoso pase pero será muy por un poquito lejos pero lo recuperan mes y mes y para estar bellerín ahí está lo saca beckenbauer beckenbauer para irwin irwin para forlán ahí se va se va se va se va lo tiene nakata pero tiene romagnoli pero lo recupera vieja mes y la pulga bueno chicos en sí mi opinión de nakata es bueno pero no es tan bueno para un equipo top no ya que se queda mucho atrás si tu estilo de juego es que tu mp se queda atrás bueno te gustaría pero a mí no pues a mí no me gusta más la ofensiva que la defensa listo ahí está además falla un poquito pases no tiene buena velocidad ni buena finalización creo que eso también falla un poquito no lo tiene mp se mira nakata lo gana de brain lo gana ok ahí está nakata hizo una falta de favor nuestra chicos vamos a tirar a ver ahí no lo tiré bien a ver bueno no tirar bien pero chicos bueno vamos a ver cuánto de valoración la apuesto con a mí a nakata ok vamos a ver vamos si hizo buen partido según konami o mal partido listo chicos vamos al siguiente vamos a valoración de jugadores ahí está messi por el gol nakata no está y ahí creo que está el último con 4.5 un regular para abajo creo yo ahora sí chicos vamos con miura listo vamos con miura para ver el gran miura de santos que es la mejor versión mp llega a 90 y dc llega a 97 ok chicos a ver cómo sale creo que no tiene ganas de jugar miura ni Messi buen equipo buen equipo vamos vamos al dair kafu kafu para Messi 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 para Bekan ay 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 bekan ahí están miura se desmarcó miura se desmarcó vamos miura vamos miura para Bekan ay 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 esos pases no tiene pases de primer toque creo no ni pases de profundidad ni nada pero bueno no tiene mares 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 para vieira ay 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 mares bien también vamos tiene Skulls para miura para me ay 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 como dije miura no tiene buen pase chicos vamos no tiene vieira Skulls ay 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 Skulls tampoco no quiere agarrar la plot hermano vamos a recuperar vieira vamos Skulls ah ojalá Messi vamos kafu vamos Skulls ay 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 no tiene Messi 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 ay 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 me decepciona un poco miura porque no tiene pases de primer toque ni pases de profundidad ni nada de estilo de pases bueno chicos a ver vamos a ver que que hace miura vamos a ver se equivoca mares ok vamos la tiene kafu yuyuyo lo tiene Messi 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 para Bekan Bekan para Messi Messi para miura miura para Messi ay 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 nada hermano le gana de cuerpo vamos Gerard Gerard para Messi Messi para miura miura para Bekan Bekan para miura ya miura 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 tira ay 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 Oblag vamos lo tiene Messi Messi vamos para darle pase a miura vamos dale pase a miura vamos vamos le gana a성oe o sea supuestamente tienen 99 de velocidad y 97F de aceleración, si mal no lo recuerdo pero en la cancha lo veo lento, no sé porque es un poquito bajo de estatura pero no sé, no sé, no me convence como delantero no me convence como delantero pero bueno, como vea como puede apreciar tiene valor regate, finalización está 95-98 buena velocidad pero en la cancha no se ve mucho chicos pero bueno, vamos lo tiene Irwin pelotazo hermano pelotazo, lo tiene Cristiano pelotazo así cualquiera pues, pero bueno aunque sí le empate chicos, pero no va a bajar mucho vamos Messi, vamos Messi para Miura Miura, Miura, para Messi, Messi, Messi Messi, Messi en las manos de O'Black vamos chicos lo tiene Beckenbauer para Llorar, Llorar para Miura Miura para Messi Messi para Miura ay, ay, ay Miura le gana pero lo da pase Messi Messi cuerpo con Davis gol bueno una sustancia de Miura chicos casi lo pierde porque no es lo como repito no tiene Miura ay, ay, ay ay, ay, ay hermano creo que también le falla no lo favorece porque no tiene mucho espíritu de equipo quizás puede ser un algo un argumento por eso no está haciendo su mejor versión pero bueno chicos ahí está Cristiano bueno, bueno vamos a quedar en empate parece, ¿no? estamos minutos 92 y terminó vamos a ver según Konami cuánto depone puntos de valoración a Miura ok vamos a ver si igual que Nakata como en el anterior partido o no bueno su mejor jugador es Cristiano Ronaldo bueno para Miura su puntaje es 7.0 mejor que Nakata es obvio pero no sé si será mejor que Kugo vamos a probar como MP ok como ID interior derecho llega a 99 y como media punta llega a 98 chicos listo ahora sí vamos a probar vamos a cambiar a Miura vamos a poner a Forlancito vamos a ver los números de Kugo 97 99 99 99 velocidad 99 es el arceo uff uy 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 ahí sí se bloqueó Konami ahí sí se bloqueó se fue de la mano con sus números de Kugo pero en realidad saben que Kugo no es ni leyenda ni es como del equipo que le han puesto tenemos nada mayor o algo así no me recuerdo bien el equipo pero solamente confirma si ya lo sacaron como hay como pero bueno vamos a ver cómo se desenvuelve Kugo ok lo tiene Fabián Ruiz Bruno Fernández Martínez minuto 18 1-0 chicos ok vamos 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 Parkinsum vamos este rival se juega chicos se juega vamos Aldair Aldair para Messi Messi para Kugo que rico se me da Kus Kugo como se desmarca chicos vamos Kugo para Forlanc 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 una asistencia de Kugo chicos se desmarcó bien lo vi lo vi lo vi que se desmarcó y Pimpa y Tiki Taka Pum no vamos vamos Rubén Díaz vamos hermano ay 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 estamos uno a uno y me hace jaula minuto 42 hermano póngase serio hermano ay 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 por qué hace jaula hermano juega 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 mire mire hace perder tiempo chicos no pero bueno ojalá que el medio ay 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 Forlanc 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 ay alaj ojalá que el medio tiempo lo hagamos la vuelta chicos ok estamos en parte vamos lo tiene Kafu para Skull Skull para Viegra vamos Kubo Kubo te vi hermano para pase 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 vamos Messi Messi para Forlanc hay el oro para Puyol vamos Skull lo compraste vamos Messi lo tiene Kubo que rico pase vamos Messi vamos lo tiene Forlanc para Messi para Kubo 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 para Forlanc ay que hermoso pase de Kubo hermano ay penale hermano penalazo vamos Kubo tú puedes tú puedes hermano vamos ay 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 ojalá que no lo tape gol de Kubo vamos chicos hasta ahora hasta que me convence de los dos anteriores Kubo no vamos revienta porque me mata hermano vamos lo tiene Kubo para Messi que hermoso pase lo tiene Forlanc ay 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 que se me vaya con Forlanc lo tiene Parkinsun Parkinsun para Bruno Fernandes Bruno Fernandes para Lukaku Beckenbauer vamos lo tiene Irwin Irwin para Forlanc por la posición adelantada hermano lo tiene Bruno Fernandes Bruno Fernandes para Asensio Asensio para Romario pues lo tiene Aldair uff esa bestialidad de Aldair lo tiene Messi 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 se terminó se terminó se terminó se terminó 3 a 1 chicos gol de León el Messi lo celebro porque él me celebró chicos ya saben que yo lo celebro los goles quien me celebra obviamente también también me celebra los goles porque yo soy el primero que lo celebra listo ahí terminó chicos vamos para mí la figura es Kugo por asistencia y por el gol pero no sé si Konami lo pone como MVP o no lo pone MVP pero bueno chicos vamos 3 a 1 buen desempeño para mí es Kugo que es el mejor de los dos anteriores pero según Konami a ver quién es el mejor de repente Fornán o Messi por los goles pero no sé si Fornán Messi no que injusto era Kugo hermano era Kugo el segundo aunque sea pero bueno chicos bueno mi conclusión los 3 son buenos pero para mí el mejor es Kugo bueno Kugo sube un poco más Nakata defiende un poco más y Miura le falta cuerpo contacto físico y también un poquito más de velocidad sus stats según dice que es rápido pero en la cancha no se refleja bueno para mí chicos y bueno chicos dejen su hermoso like comparten comenten lo que les gustó lo que no les gustó y yo me despido se me cuidan ojalá que saquen los a como me adiós